¡Aplausos! Bueno, a ver si les gusta esta canción Que preparamos el Señor Jesús Lean and roll 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 A ver dónde estás y cómo estás Quisiera 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 Yo sigo esperándote Como ayer Quisiera 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 Tu amor estoy llorando, por tu amor no vivo A mis amigos les pregunto, que fue lo que pasó Por tu amor, mírame, escúchame Tu amor, tu amor, sea tu amor Los ocho van a tomar, a mi mente vuelves a llegar Voy contando en esta situación, de noches largas y desolación Tu amor, mírame, escúchame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!